El Pueblo Cuestiona Pero tenemos aquí nosotros a un entendido en lo concerniente a todo lo que es Haití, República Dominicana, hablamos del señor Manuel Núñez, una autoridad como historiador, como intelectual, es una autoridad, pero además, repito, un gran conocedor del problema dominico haitiano. Vamos a conversar dentro de algunos segundos, después de algunos comentarios que vamos a hacer y también pasamos a los comerciales. El jefe de la policía ha dicho que quiere reconciliarse con la sociedad. Bueno, un titular que llama poderosamente la atención. Yo creo que está en sus manos, pues, lograr que la policía, pues, trate por todos los medios de buscar otros caminos u otro camino a vida cuenta de que hay una situación caótica en la imagen de la Policía Nacional. Hay quienes dicen que peor no puede estar. Jefes de la policía o directores de la policía vienen y vuelven y se van y todos hacen el mismo ofrecimiento de que van a trabajar hombro con hombro con el pueblo. Yo tengo mucha fe en el actual jefe de la policía, por muchísimas razones que no vienen al caso a mencionar. Y yo creo que en este momento, o en estos momentos, en que la policía está tan desacreditada, pues, le toca al actual jefe de la policía, pues, como él ha dicho, reconciliarse con la ciudadanía, reconciliarse con la sociedad. Yo he dicho varias veces que yo personalmente le tengo miedo a la policía. ¿Por qué? Porque muchos actos delincuenciales están involucrados la policía, policías involucrados. Entonces, le toca al general Penn, pues, limpiar esa imagen de la Policía Nacional. Y según tiene el presidente de la República, confianza en el jefe de la policía. Según lo tiene la ciudadanía, confianza en el actual jefe de la policía. Yo soy parte de la ciudadanía, pues, también yo tengo esa confianza de que él sea capaz de limpiar la imagen de la policía y él reconciliarse con la ciudadanía. Yo decía, o nosotros decíamos, repito que no me gusta mucho el yo, nosotros decíamos hace unos cuantos programas de que yo prefiero ver 10 militares juntos y no 5 policías juntos. Y los policías están para cuidar al pueblo, no para agredir al pueblo. Y yo veo 5 policías juntos y yo le saco el cuerpo. Le saco el cuerpo. Porque resulta, yo no sé cuál es el bueno y cuál es el malo. Caso que no pasa con las Fuerzas Armadas. Usted ve 5 militares y usted se siente protegido. Pero con 5 policías, usted siente inmediatamente cierto temor. Y yo creo que eso debe desaparecer porque justamente la policía está para cuidar, para proteger al pueblo. Y naturalmente para atacar en todas sus manifestaciones lo que es la delincuencia. Para eso está la policía. Para eso es que está la policía. Para eso le pagamos a la policía. Para eso el pueblo le paga a la policía. Vía el gobierno central, pues la policía recibe un sueldo de nosotros que conformamos el Estado Dominicano. De manera que me ha llenado de satisfacción lo que él dijo en el desayuno del Istín Diario el pasado jueves. De que la policía quiere reconciliarse con la sociedad. Eso quiere decir que él sabe que hay una situación medio caótica. Entre sociedad y policía. Otra cosa es la crisis haitiana, señores. Peor no puede estar. Es más, en mis 52 años, en el pueblo cuestiona, que cumplimos ahora el próximo 1 de diciembre. Por primera vez yo veo una crisis tan difícil, tan caótica y tan amenazante para la República Dominicana. Hasta el Papa Francisco ha llamado a la comunidad internacional que no dejen solo a Haití. El Papa Francisco. Pero ni la OEA, ni las Naciones Unidas, ni Estados Unidos, ni Francia, ni el Canadá. Han dicho esta boca es mía lo que dijo el Papa Francisco. La voz social más alta que yo creo existe en el mundo. El Papa Francisco. Y otra cosa. Los problemas haitianos no pueden ser cargados a República Dominicana. Ya no podemos más de lo que hemos hecho por los hermanos haitianos. Que para mí no son culpables de lo que está pasando allí, sino la rancia oligarquía haitiana que se ha alzado con el santo y la dimostra. Pero esos países han dejado a que sea República Dominicana quien les salve la situación a Haití. Basta ya, basta ya, basta ya, como decía Viriato Fiallo. Yo sí creo que el anti-haitianismo de los dominicanos es menor que el anti-dominicanismo de los haitianos hacia República Dominicana. Ellos, en cierta medida, nos odian, nos utilizan, pero nos odian en su gran mayoría y sobre todo los sectores más politizados de Haití. Dicen que, desde que ya son ya hombrecitos, le dicen que esta parte también es de ellos, que nosotros somos los usurpadores. Eso es lo que supuestamente le dicen los padres a sus hijos. Y parece que es verdad, porque vemos con la autoridad que quieren hablar y hay que ver con la frescura que el canciller haitiano habló en estos días de República Dominicana y cómo quiso medio enrostrarle al presidente de la República de que allí hay bandas, allí hay bandas que no están seguros ni los haitianos, mucho menos los turistas que van allí, 17, 19, no sé, turistas, personas evangélicas, en fin, lo tienen allí secuestrado. Y el gobierno haitiano no ha podido hacer absolutamente nada. Vimos hace unos días que uno de ellos, el jefe de esas bandas, salió desafiante con un arma. Esto no puede continuar, definitivamente no puede continuar. Y usted y yo debemos estar alerta, alerta usted y nosotros, por lo que pueda pasar en República Dominicana en los próximos días o en los próximos meses. Pasamos, amigos, para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestro gran invitado de hoy, que lo es el licenciado Don Manuel Núñez, uno de los dominicanos que mejor conoce la situación política, social, económica de Haití y además el peligro que representa Haití en estas condiciones para la República Dominicana. Pasamos. La Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas, ADOFA, en coordinación con Sanidad Militar del Ministerio de Defensa, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y el Hospital Militar Docente Fuerza Aérea República Dominicana, Dr. Ramón de Lara, dando fiel cumplimiento a las instrucciones del Ministerio de Defensa, realizó diferentes actividades de información y concientización al personal acerca del cáncer de mama. El cáncer de mama se ha convertido en el más frecuente a nivel mundial y constituye la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Primero, realizando el autoexamen de mama cada mes, buscando cambios que sean sugestivos de alguna alteración. Segundo, la mujer en edad reproductiva debe realizar este autoexamen entre los días 7 y 10 del ciclo menstrual. Tercero, la mujer posmenopáusica debe realizar su autoexploración en un día fijo mensualmente. Cuarto, visite a su ginecólogo cada año para un chequeo general, donde le harán una evaluación e indicarán los estudios y analíticas de rutina. Detectarlo a tiempo es tarea de todos. Únete a la campaña de prevención del cáncer de mama. Realiza tu examen médico y comparte. La prevención puede salvar vidas. La prevención del cáncer de mama está en tus manos. Prevenir es vivir. Mensaje de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Adeofa. Iniciamos, amigos, formalmente en el Pueblo Cuestiones, repito, con la importantísima comparecencia de uno de los dominicanos más entendidos en los asuntos de dominico haitiano. Don Manuel Núñez. Tenemos aquí una honra para nosotros y creo también para el pueblo dominicano poder escuchar la voz autorizada de un conocedor de la situación haitiana, o dominico haitiana. Hablo de Manuel Núñez. Don Manuel, habla de la situación actual. Don Elcilio, yo pienso que estamos ante una situación absolutamente inédita en la historia contemporánea. Haití ha tocado fondo. En estos momentos, en ese país, no hay combustible, no están funcionando las empresas, no están funcionando los comercios, los hoteles, se han caído todas las comunicaciones, ha desaparecido el internet, los muertos en las morgues, por falta de refrigeración, se están pudriendo, no hay ningún tipo de mecanismo para hacer cumplir ningún tipo de obligación social. Todos los servicios del Estado, los servicios de educación, de seguridad, de transporte, de salud, todos esos servicios han colapsado. En este momento, la población está encerrada en sus casas, expuesta a todas las violencias generadas por estas bandas que son realmente las que tienen el monopolio de la violencia. En ese momento, podemos decir que el Estado haitiano, como tal, ha desaparecido. Y ante un país donde no hay Estado, queda una caricatura, que es un grupo de personas que supuestamente representan a la nación, al Estado haitiano, que están en embajadas o que están directamente al mando de los ministerios de gobierno. Entonces, ante eso, yo pienso que la República Dominicana está en el mayor peligro de su historia, de los últimos 100 años. ¡Wow! ¿De los últimos 100 años? Sí, sí, sí. Porque en este momento, la disolución del Estado haitiano podría acarrear la disolución de la soberanía dominicana. ¿La disolución de la soberanía dominicana? Sí, ¿por qué? Explíquenos eso. Ocurre lo siguiente. O sea, la comunidad internacional duró en Haití 17 años, 14 de los cuales estuvieron en manos de la MINUSTAG. La MINUSTAG, que era una misión multinacional ordenada por las Naciones Unidas, por una resolución de las Naciones Unidas. Como todas las misiones son temporales, los haitianos pensaban que iban a ser una misión permanente, ¿no? Esa misión tenía como objetivo desarmar a la población tras la disolución del ejército ordenada por el presidente Clinton para derrocar el gobierno de Sedrán, es decir, controlar los espacios del país, evitar la proliferación de bandas, dar pie al nacimiento de una nueva policía que tuviese el control del espacio y, al mismo tiempo, el control de la seguridad en todas las provincias. Y este hecho, esa misión costó 900 millones de dólares por año. O sea, un costo muy alto, frente al cual la comunidad internacional esperaba que, después de la misión, se iba a lograr estabilizar ese país y entregarlo en mejores condiciones en que lo recibieron. Sin embargo, la misión ha fracasado de manera estrepitosa, porque ahora mismo han crecido, como Bernolaga, federaciones de bandas. Hay más de medio millón de haitianos metidos en esos grupos. ¿Medio millón de haitianos que pertenecen a las bandas? Exactamente. Y las bandas tienen el control del país. Las bandas viven de la extorsión de los comerciantes, que tienen que pagar un impuesto, de los secuestros. También controlan, en gran medida, el trasiego de drogas, narcotráfico, el contrabando. Y, al mismo tiempo, constan de una cantidad de personas que habían tenido entrenamiento en la Policía Nacional. La policía prácticamente ha desaparecido. Es decir, que el país está en manos de las bandas. Es decir, el monopolio de la violencia está en manos de las bandas. O sea, ya no hay Estado. Entonces, ante un país sin Estado... O sea, es un desorden lo que hay en Haití. Exacto. Es decir, es un Estado que ha muerto. ¿Estado fallido? No, fallido no, que ha muerto. ¿Ha muerto? El Estado ha muerto. O sea, ha sido sustituido por una entelequia, un organismo, nacido justamente como una excresencia tras la muerte del Estado. O sea, no hay instituciones que funcionen. Nadie está seguro, nadie puede decir que está a salvo de ser secuestrado, de ser capturado por las bandas y que se siga rescate tras el secuestro. Entonces, ante una situación como esa, ya no hay interlocutores. Pero al mismo tiempo, en un momento en que la comunidad internacional está cansada de Haití y de los haitianos. Los Estados Unidos no quieren intervenir. Francia no quiere intervenir. Canadá no quiere intervenir porque cualquier intervención cuesta dinero. Los haitianos tienen una mentalidad de asistidos sociales. Ellos creen que el mundo entero está obligado a pagar sus problemas. A pagar sus problemas. Entonces, evidentemente, el mundo entero está metido en sus propios problemas, en una etapa en que estamos con una pandemia de carácter mundial que ha destruido muchas economías del mundo, que ha devastado los empleos, que ha hecho colapsar en algunos casos los sistemas sanitarios. Y eso, evidentemente, no deja ninguna esperanza en lo inmediato de cómo va a ser la solución. En realidad, los haitianos desesperados, hambrientos, sin ayuda internacional, abandonados a su suerte, entregados a la destrucción por parte de las bandas, desesperados, pueden reaccionar huyendo hacia la República Dominicana masivamente, huyendo en barcas hacia los Estados Unidos, como está ocurriendo actualmente. Pero el país entero, Haití, está sometido a una campaña de terror, porque las bandas violan a las muchachas, atacan los comercios, secuestran personas todos los días. La media de secuestros ha aumentado de doscientos y tantos a seiscientos y tantos al día de hoy. O sea, que hay una cantidad diaria de secuestros, la media de violaciones también ha aumentado. Es decir, hay una situación verdaderamente caótica. O sea, si usted debe imaginar, es un país donde no hay autoridad y donde se cayeron todas las comunicaciones. Donde las comunicaciones están todas colapsadas. Se cayó Digicel, se cayó Altis, porque la falta de combustible impide que se mantengan las comunicaciones. No hay internet, no hay comunicación. Es decir, que ante una situación como esta, se puede decir que ese país ha tocado fondo. Y ha tocado fondo en un momento en que el resto del mundo no quiere oír otra vez más las reclamaciones y las recriminaciones y las remontranzas, porque no se le ha ayudado, porque no se le ha dado lo que ellos han pedido. Entonces, todo eso es una amenaza de derramamientos en la República Dominicana. Sí, pero no cree usted, don Manuel, que esa actitud asumida por la comunidad internacional, entiéndase Naciones Unidas, OEA, los países como Francia, Estados Unidos, el Canadá, y otros más. Es parte de una estrategia para hacer, para hacer o para crear las condiciones de que se logre aquello que tanto se ha hablado, de lo que tanto se ha hablado, una fusión entre República Dominicana y Haití. Bueno, eso podría producirse, pero no, ni siquiera como parte de un plan, sino parte de una salida a una situación a la cual ellos no quieren responder. Es decir, que evidentemente, ellos han dicho, nosotros no somos responsables de lo que pasa en Haití. Los dominicanos tampoco son responsables de lo que pasa en Haití. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son los responsables de lo que pasa en Haití? Los haitianos, y los haitianos están buscando un responsable de lo que pasa en Haití. O sea, que hay una situación de que todo el mundo se está pasando el florón, ¿no? Y evidentemente el florón no tienen ellos, porque nadie... Haití no es un problema interno de República Dominicana. Haití es otro país. Pero tampoco es un problema interno de otro país, que no esté en el Caribe. O sea, Haití en principio es responsabilidad de los haitianos. Ah, bien, los haitianos como tales, los haitianos no funcionan como una sociedad. O sea, yo recuerdo hablando con un amigo haitiano, un político haitiano, que me refería a los problemas de su país. Él me decía que cuando yo le hablaba de la dominicalidad, él decía que esa palabra a él le sonaba extraña, porque para él no existe la haitianidad. O sea, los haitianos son mulatos, negros, blancos, de origen sirio-libanés, son del campo o de la ciudad, son del norte o del sur. Pertenecen siempre a un clan, ¿no? Es una sociedad clánica, que no piensa nunca en sentido general. Es decir, que las relaciones que hace, que producen la existencia de un pueblo, en este caso, el pueblo haitiano, o sea, son relaciones que allí no se dan. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo para hacer algo beneficioso por su país, ninguno de los grupos, sino que todos piensan en su parcela individual, en su grupo clánico. Un país se construye, un Estado se construye, sobre la existencia de un pueblo. Ahora bien, allí no hay pueblo, allá hay masas populares, pero no hay un pueblo. O sea, es decir, el pueblo, hay pueblo cuando todo el conglomerado de un país, los componentes, o sea, tiene una relación de pertenencia, o sea, la gente dice, nosotros pertenecemos a ese grupo, ¿no? Y esa relación de pertenencia, a su vez, hace que ese conglomerado se sienta, se reconozca a sí mismo como parte de ese grupo y reconozca a los otros como parte de ese grupo. Allí eso no se da. Allí, si se coloca una iglesia en el norte, no tiene nada que ver con lo del sur. Es decir, hay una ruptura, un desvigajamiento social. Pero al mismo tiempo, es un caos total. O sea, no hay una relación de identidad nacional. Es decir, ellos no actúan como personas que tienen una identidad nacional. Entonces, como no hay pueblo, tampoco hay Estado. Es decir, porque para que haya Estado, tiene que haber un pueblo que sustente ese Estado. Un pueblo organizado. Un pueblo organizado o existente o estructurado culturalmente. Que crea en que hay que tener un gobierno propio para poder actuar en el sentido del bien colectivo. Entonces, allí eso no existe. Y como eso no existe allí, evidentemente, eso hace que el país esté prácticamente desintegrado. O sea, es una desintegración lo que estamos viendo en ese país. Por eso, ninguno de los planes que se han hecho para tratar de solventar la crisis, al resultado, se ha ensayado, se ha creído que Haití, el problema haitiano, era un problema de un déficit democrático. Y entonces, se hacían elecciones, se pagaban elecciones, pero no llevaban nada. Porque al final de cuentas, las elecciones eran trucadas, el pueblo no participaba. Se elegía a una persona con la participación del 20% de la población del país. Y al final de las elecciones no había ningún tipo de situación posible. Es decir, se ha creído que el tema era de crear una policía, de crear una justicia, pero todo eso está operando sobre un cuerpo vacío. Porque el cuerpo general es la existencia de la nación y la nación allí no existe todavía. Queremos nosotros felicitar a los dominicanos que han respondido al llamado que ha hecho el presidente de la república y que bien ha respondido la clase política dominicana. Yo creo que deben ampliarse más estos encuentros que hace el presidente de la república en la búsqueda de una solución a la situación dominico-haitiana. Ha hecho bien el presidente de la república, de manera que nosotros lo felicitamos. Y felicitamos también a los partidos de oposición que han otemperado el llamado que ha hecho el presidente de la república en su condición de primer magistrado de la nación. Pasamos, amigos, por unos cuantos segundos para volver con nuestro invitado especial de hoy, que lo es el licenciado Manuel Núñez, uno de los historiadores dominicanos que más conoce la situación haitiana. La situación dominico-haitiana, porque además él puede hablar no solamente de República Dominicana y Haití, sino también todo lo concerniente al compromiso, si lo tienen o no lo tienen, o si ya lo hicieron y se han retirado de la comunidad internacional. Pausamos. Continuamos, amigos, con El Pueblo. Cuestiona hoy con la herradora presencia del licenciado Manuel Núñez, uno de los dominicanos que más conoce la situación dominico-haitiana. Sus libros, usted tiene varios libros con respecto a la situación dominico-haitiana, pero hay uno que para mí es el mejor, que usted habla del, ¿cómo fue el nombre que dijimos? El Ocaso de la Nación Dominicana. El Ocaso de la Nación Dominicana. Ese libro yo lo tenía, pero alguien se quiso adueñar de él, no sé dónde está, pero ya tengo la forma de recuperar ese libro. Y yo creo que debe ser una nueva edición de ese libro. Claro que sí. Porque en verdad que, escrito por un intelectual, un historiador como Manuel Núñez, que tanto ha luchado por el bienestar de los dominicanos, y porque se resuelve el problema dominico-haitiano, se le ha acusado de tantas cosas a él, por defender sus derechos y el derecho que tenemos los dominicanos, de vivir en paz sin el problema 24 horas de Haití hacia República Dominicana. Yo tengo que traer a colación que una vez nosotros pues conversamos con Jean-Claude Valier a raíz de la inauguración de la presa de peligro, que él invitó a un grupo de periodistas de República Dominicana, y cuando le dijimos de que tanto su papá como él pues actuaban con mano dura, él dijo, haitiano, palo, haitiano, palo, como que a los haitianos hay que tratarlo a palos. Y tal vez sea eso lo que los haitianos quieran en este momento, un régimen de fuerza. No sabemos hasta dónde esto se pueda lograr, pero hay que buscar una solución a la situación dominicana. Yo insisto, don Manuel Núñez, de que pudiera estar la mano de la comunidad internacional en estos momentos, que haya un devarajuste en Haití y que hayan avalanchas hacia República Dominicana para ellos lograr su propósito de fusión de la isla. Bien, yo pienso que el tema de la fusión podría tener, y de hecho tiene mucho interés, entre los haitianos, porque una parte de las élites haitianas consideran que Haití, tal como dijo el presidente, en una clarividencia total, cuando dijo en su discurso que Haití era un país inviable. Y entonces, ante el proceso de inviabilidad de Haití, o sea, no hay posibilidad de llevar a ese país al desarrollo, porque no hay recursos, no hay agricultura, no hay comercio, el país vive de la ayuda internacional, y la ayuda internacional está en el suelo, tiene toda, digamos, desde el punto de vista sanitario, tiene todas las enfermedades que se tramiten por vectores que están allí disparadas, la malaria, el pián, las hepatitis vectoriales, todo. Desde el punto de vista educativo, tiene el más alto índice de analfabetismo, o sea, estamos 60% en la población. Desde el punto de vista del empleo, el más alto índice de desempleo, el 70%, la población más empobrecida del continente, es el país más pobre del continente, tiene apenas menos de un 1% de capa boscosa, y se está deforestando a un ritmo de un 4% anual. Eso sí es grave, Dios mío. Entonces, ante una situación calamitosa, en el territorio, que ya no da más, en la población, que no se puede transformar en un factor de riqueza, y en el gobierno, porque no hay allí un polo de autoridad, el gobierno ahora mismo, no es el gobierno de Henri, de Ariel Henri, que hereda el gobierno del presidente Jovenel Moïse, sino es el gobierno del que tiene el monopolio de la fuerza, que es un jefe de banda llamado Jimmy Zedici, alias Barbecue. Barbecue decidió, decidió, acaparar, acaparar todas las fuentes de combustible, donde están los combustibles, hasta tanto Henri renuncie, como él dice, él se ha proclamado como un jefe revolucionario, diciendo que si Henri no renuncia, el país va a seguir paralizado, el país está paralizado, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay televisión, no hay internet, nadie se puede mover, todo el mundo corre riesgo de ser secuestrado, es decir, que estamos ante una situación, y hay un secuestro de... ¿Cuál es el futuro inmediato o mediato de los secuestrados? El futuro de los secuestrados, necesariamente... Porque ellos han perdido un millón, por cada uno de los secuestrados. Bueno, no, por eso no se va a dar, porque Estados Unidos nunca ha pagado un millón por nadie, y menos de 16 millones. Pero ¿necesaría incapacidad, piensa usted, de Estados Unidos rescatar a sus con nacionales? Yo creo que sí, que está incapacidad de rescatar a sus con nacionales, porque los jefes de banda no son dirigentes islámicos, los dirigentes islámicos, los islamistas, son mártires, ¿no? Ellos actúan y saben que... Van a morir. Que van a morir, ¿no? Pero estos no quieren morir, estos quieren disfrutar el botín, si acaso lo tuvieran. En todo caso, no quieren pagar con sus vidas una situación extrema. Y los Estados Unidos, se sabe claramente que si matan a un rehén de eso, no va a quedar vivo ninguno de los secuestradores. O sea, ellos podrán matarlo, pero no van a sobrevivir. Ni ellos, ni sus familiares, ni los allegados, ni los parientes. ¿Hasta dónde cree usted, don Manuel, de que, por llamarlo de alguna manera, la rancia oligarquía de Haití ha emigrado hacia República Dominicana, hacia otros países? ¿No cree usted que son culpables también de la situación haitiana? Bueno, yo creo que es una... Se habla de rancia oligarquía haitiana y hay una tendencia a creer que el problema haitiano se resuelve ahorcando a todos los ricos con sus propias tripas, como decían antes los revolucionarios marxistas. Vamos a bancar a último vulguer con las propias tripas. La tripa de ellos. La misma tripa de ellos. Eso es un lenguaje, ¿verdad? Es el mismo lenguaje que usa el propio Cedicí, el lenguaje de la creencia de que hay una salvación ideológica. O sea que ellos representan una especie de redención porque ellos están hablando el lenguaje de la venganza en contra de aquellos que tienen algo de riqueza en Haití. Yo lo que entiendo, yo no creo que esa oligarquía o digamos los empresarios o la gente que tiene alguna empresa que ha creado riqueza en medio de esa pobreza mediante el comercio o mediante otros mecanismos porque una gran parte de la riqueza se ha creado en un país donde hay tan poca intercambio, una gran parte de la riqueza se crea por el narcotráfico y el tráfico y el peaje de las rogas. Y entonces no una riqueza legal en gran medida. Hay otra que es legal que no podemos generalizar, pero ellos no son digamos el kit, el problema porque la idea que tienen algunos de los políticos de izquierdas es la idea de que si nosotros si secuestramos a todos los ricos de Haití y los expropiamos y le damos ese dinero al pueblo, el pueblo va a vivir feliz y va a estar bollante. Se ha hecho el cálculo. Yo recuerdo que lo hice con un amigo ya fallecido, una comida que tuve con Mal Bazán porque él se refería siempre a eso. Él era sido economista del Banco Mundial y vino el país a un coloquio en el cual yo participé y de ahí fuimos a un almuerzo y me decía que si se escogiera toda la riqueza de los ricos de Haití y se distribuyera a los haitianos comerían un día y medio. ¿Un día y medio? Sí. No habría más ricos en Haití, ¿verdad? Pero nadie invertiría un dólar en Haití después de eso. Después de eso. Un dólar entraría a Haití. Y es lógico. O sea, si usted es propio de todo el mundo, nadie va a invertir un centavo allí. O sea, olvídese de que habrá inversión extranjera, de que habrá gente que ponga los pies después de eso. O sea, que eso es un sueño barato creado por las izquierdas. Ya se sabe que Haití no se va a salvar con un Hugo Chávez haitiano. Aunque vemos que el personaje que está ahora de moda, que es este barbecue, tiene la boina de Hugo Chávez y dijo un discurso en ese tono, un tono que cae muy bien a las personas que creen que las soluciones están en ideologías milagrosas. no están en ideologías milagrosas. Las ideologías milagrosas ya sabemos que lloran a infiernos, a infiernos verdaderos. Pero en conclusión, en conclusión, porque realmente esto nos afecta tanto a nosotros que todo el mundo está en asco esperando qué va a pasar en República Dominicana, qué va a pasar con Haití. Para usted, la conclusión final de lo que hoy está viviendo el hermano pueblo haitiano, ¿cuál será? ¿O cuál podría ser? La conclusión final... ¿Cuál usted aspira? Bueno, Haití está viviendo un proceso de desintegración. ¿Qué desintegración? Desintegración, sí. Es como alguien que se está muriendo, ¿verdad? La muerte del Estado es como un descenso lento, pero siempre hacia abajo. Y al final, pues, llega un momento en que la situación se vuelve absolutamente desesperante y la única solución que ellos pueden inventarse para tratar de subsistir es un conflicto con la República Dominicana porque la única base de llamar la atención es pelear con el vecino para que alguien, una potencia intervenga y ellos entonces reclamar que son los más débiles a hacerse los mártires Exacto, reclamar que son los más débiles porque ante el mundo es una nación débil es imponer la dictadura del débil tú tienes que darme tus hospitales tienes que darme tus empleos tienes que darme tus escuelas y tienes que darme identidad documento de identidad porque este grupo de este Estado fantasma no me la da esa puede ser para ellos una solución si los dominicanos no se preparan para cuando nos preparamos los dominicanos también claro, si, claro, nos preparamos no, porque yo digo hay una parte de la opinión pública nacional me refiero a la prensa a los jesuitas a las ONGs que quieren seguir fabricando una derrota psicológica para la República Dominicana creando un sentimiento de culpa con el objetivo de traspasarle de transferirle a la República Dominicana un problema que sería de todo cuanto pase una posibilidad que desintegraría a la República Dominicana desintegraría a la República Dominicana si eso se produjera bueno se está produciendo en gran medida porque ¿qué es lo que se quiere hacer? lo que se quiere hacer es tratar de desaguar toda la mano de obra haitiana hacia República Dominicana se ha hecho en una gran medida porque hay una desnacionalización de la agricultura masivamente una desnacionalización de las construcciones una desnacionalización de los servicios y hay ya además de todo eso hay una gran inmigración haitiana que no son de trabajadores sino de gente que anda en la calle deambulando de niños de mujeres de enfermos de enfermos mentales de gente que salió de las prisiones de delincuentes es decir que no toda la inmigración que hay aquí es inmigración laboral es decir que estamos hablando de una panoplia de posibilidades que está además de desnacionalizar el empleo están ocupando los hospitales masivamente porque tienen un prontuario sanitario extremadamente deficiente están ocupando las maternidades están ocupando los hogares infantiles o sea ya prácticamente no tenemos huérfanos dominicanos en Conani es decir hay una situación de desplazamiento de mudanzas a la República Dominicana y al mismo tiempo de sustitución de la República Dominicana amparado por las ONG amparado por sus voceros en la prensa dominicana que defienden esa inmigración y que tratan de desacreditar masivamente a las personas que hemos enfrentado ese problema llamándonos trujillistas llamándonos racistas es decir con toda suerte de vituperios con el objetivo de descalificar de encorsetar la actitud dominicanista de defender el territorio y defender la patria y defender la continuidad histórica de la República Dominicana si vamos a la pausa pero queremos dejar una pregunta en el aire para que usted nos la conteste después que regresemos al gobierno dominicano cual sería entonces su llamado al gobierno dominicano naturalmente sabemos que el presidente de la república ha hecho hasta lo indecible en su comparecencia ante las Naciones Unidas en su permanente llamados a la comunidad internacional que ha llegado hasta los oídos del Papa Francisco y que eso motivó que el Papa Francisco dijera o llamara a la comunidad internacional para que no dejara solo Haití quisiéramos que usted al final nos diga que va a pasar realmente pausamos amigos continuamos amigos con el pueblo que estivan hoy con la redora presencia de don Manuel Núñez uno de los dominicanos que con más fuerza y con más conocimiento de causa pues ha estado analizando desde casi desde su juventud todo lo concerniente a la situación dominico haitiana sobre el llamado que hizo el presidente y la respuesta que le han dado los sectores los políticos los económicos en fin cual es su opinión el llamado que hizo el presidente me parece muy correcto el presidente ha tenido una política de defensa del país ha explicado a la comunidad internacional que la que la solución del problema haitiano no está en la república dominicana yo pienso que eso ha sido fundamental para comprender esa esa visión y al mismo tiempo tiene el proyecto que para mí me parece el más importante del muro porque el muro fronterizo es también un discurso sustentado ante la comunidad internacional que le dice al mundo de que la solución de ese problema no está en el territorio dominicano y que los dominicanos tenemos derecho a existir porque todo lo que están invocando por ejemplo los grupos jesuitas las ONGs los grupos pro haitianos que están en el país y que en muchos casos están actuando como un enemigo interior de la república dominicana y están distribuidos en el poder legislativo en los partidos políticos y en la prensa todos estos grupos que desde siempre han atacado a los nacionalistas en el poder legislativo también sí porque hay legisladores que son pro haitianos eso es grave sí han sido electos pero son están directamente ligados a los proyectos de esos grupos que quieren traspasar la república dominicana ese problema entonces ante todo esto yo pienso que el presidente de la república afortunadamente no ha sido todo el gobierno es el único funcionario verdaderamente confiable así confiable en este tipo de situación porque es el único que ha dicho claramente de que la república dominicana no debe cargar con ese problema pero además tiene la visión aunque tímida ¿verdad? de tratar de proteger lo que son lo que yo he llamado las fronteras interiores las fronteras interiores están en el empleo en el sistema sanitario en el sistema educativo y en el registro civil esas fronteras han sido violadas franqueadas masivamente por personas por ilegales haitianos y favorecidos también a su vez estos ilegales haitianos por la intervención de de grupos que han fomentado continuamente esta implantación extranjera amparados por dinero de la ONG y que están actuando como peones del objetivo internacional porque ya los países las grandes potencias no no utilizan a sus embajadores sino que emplean a los propios nacionales que les sirven graciosamente a sus propósitos y que se convierten a su vez en en agentes del intervencionismo internacional entonces todo eso el presidente lo sabe el presidente sabe que en el liderazgo político hay una parte del liderazgo que que no está no tiene claridad de lo que estamos enfrentando que hay otra parte que está comprometida con el servilismo al intervencionismo internacional que hay otra parte que tiene el relato de de aquellos que que se han propuesto desintegradas a la República Dominicana y que sin decirlo a las claras están actuando con el propósito de una fusión del país lo mismo por ejemplo como en el caso del plan Bichini-ACRA y además el presidente ante esa situación el presidente ha definido cuál debe ser el camino y yo pienso que en ese sentido los dominicanos deben apoyar los pronunciamientos últimos que ha hecho el presidente en ese sentido porque el presidente de la República está defendiendo para mí el más grande propósito de un dominicano que es la continuidad histórica de la República Dominicana legarle a las futuras generaciones un país soberano y con una identidad propia bueno yo creo que finalmente que los dominicanos todos debemos marchar hombro con hombro con lo que ha dicho el presidente de la República con lo que ha hecho el presidente de la República desde su trascendental discurso o participación en las Naciones Unidas y después pues sus múltiples comentarios declaraciones sobre la situación dominico-haitiana yo creo que todos debemos actuar o pensar en lo que podía pasar si una avalancha de medio millón de haitianos quisiera cruzar a la frontera dominicana que pudiera pasar y como no va a juzgar la comunidad internacional que de seguro si estaría presto a acusar a República Dominicana de cuantas cosas se le venga en gana de manera que la situación es harto 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 delicado para todo el mundo menos para aquellos que no no quieren ver así tal vez por defensa de sus propios intereses ya finalmente un mensaje al pueblo dominicano sobre esta situación tan delicada yo creo que los dominicanos deben proteger su país deben evitar que esta situación gravísima nos arrastre al despeñadero y que perdamos lo más precioso yo sé que para mucha gente considera que lo que está ocurriendo la gran avalanche de soldados que se han enviado a la frontera tiene un coste y que es un coste muy alto de tener que vigilar una frontera de 390 y o sea cuánto invierte el estado dominicano en mantener a esos hermanos nuestros soldados custodiando la frontera cuántos son creo 15 mil algo así más o menos 15 mil hombres en la frontera solamente en alimentos cuánto está invirtiendo el pueblo dominicano bueno la república dominicana don encilio cuesta caro pero costaría más caro perderla o sea ningún precio es superior al costo de perderla bueno amigos acabaron de escuchar el pueblo cuestionado y con la heredera presencia de una recia figura de república dominicana como lo es don Manuel Núñez que mucha gente pues o una gran mayoría lo respeta y lo admira por su posición vertical que ha asumido no ahora por la situación dominico haitiana sino yo creo que desde que era un niño nosotros pues lo felicitamos a él porque realmente todo aquel que defienda la integridad de la república dominicana uno tiene que estar de su lado por eso creo que lo que ha hecho el presidente de la república es para que todo el mundo lo esté apoyando en estos momentos y no frotándose las manos como que esto va a ir en contra del gobierno iría en contra del pueblo dominicano de usted amigo telespectador si usted se queda de brazos cruzados en estos momentos cruciales que vive la república dominicana el hecho de que podamos perder inclusive la soberanía nacional que pueda ser castrada eso pues debe mantenernos a nosotros en expectativa y además de quienes están detrás de eso será pues hasta la próxima gracias don Manuel el cirio veloz estuvo con ustedes y para aquellas personas que han sintonizado tarde les recomendamos pues seguirnos a través de nuestro canal de youtube el pueblo cuestiona 1969 lo repito en nuestro canal el pueblo cuestiona 1969 para que pueda seguir para que pueda ver en su totalidad esta importantísima comparecencia de don Manuel Núñez será pues hasta la próxima hercilio veloz estuvo con ustedes la asociación dominicana de rehabilitación inauguró el centro de rehabilitación de maimón con una inversión de alrededor de 18 millones de pesos con este nuevo centro facilitarán la atención integral en medicina física y de rehabilitación en la zona que supera los 18 mil 952 habitantes durante el acto de inauguración Celso Marrancini presidente de la asociación dominicana de rehabilitación agradeció a todas las instituciones públicas y privadas que han aportado para hacer realidad esta obra de solidaridad en el interés de ampliar la cobertura de servicios con este centro que suma el número 35 de la red las personas que necesitan de los servicios de rehabilitación serán atendidas más cerca de su zona lo que representa un paso de avance en la estrategia de desconcentración de los servicios así como en las mejoras de acceso a nivel municipal y local dijo Marrancini la actividad contó con la presencia de Juana Barceló presidenta de Barrick Pueblo Viejo Francisco Polanco presidente del comité de gestión de la filial Maimón así como los miembros de la junta directiva directores y gerentes de la asociación dominicana de rehabilitación edwin silvestre representante de la compañía dominicana de montaje S.A. CODEMON aprovechó el encuentro para hacer la entrega de 7 mil dólares a la asociación dominicana de rehabilitación para la compra de un generador eléctrico con este aporte queremos queremos que rehabilitación nunca detenga sus servicios y puedan facilitar atenciones de calidad a los miembros de la comunidad de Maimón expresó Silvestre En su primera fase la nueva filial ofrecerá los servicios de medicina y rehabilitación fisiatría tratamientos de terapia física terapia ocupacional y los servicios de psicología Francisco Polanco presidente del comité de gestión de la filial Maimón manifestó sentirse comprometido con la comunidad de Maimón y agradeció a todas las empresas que apoyaron la causa La iniciativa involucra la participación de la Fundación Cormidom Cooperativa de Maimón Cooperativa Nacional de Seguros Barrick Pueblo Viejo Senado de la República Dominicana Ayuntamiento Municipal de Maimón Seguros Sura Cooperativa de Empresa de Aduana Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Propietarios de Camiones y Camioneros de Maimón Cuna Mutual Group Copseguros y la Cooperativa de Emprendedores de Maimón entre otros colaboradores La Asociación Dominicana de Rehabilitación filial de Maimón cuenta con equipos clínicos para la evaluación del arco de movimiento y condiciones funcionales así como equipos fisioterapéuticos y terapéuticos multimodales también está equipada con materiales didácticos pedagógicos y terapéuticos para mejorar los niveles de destreza y desempeño en actividades de la vida diaria a través de técnicas de neuroestimulación laborará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde En toda la trayectoria de 58 años de la Asociación Dominicana de Rehabilitación se registran 19.158.244 servicios ofrecidos en diferentes modalidades de tratamientos a lo largo de todos estos años Desde octubre de 1963 a septiembre de 2021 en donde se ha logrado atender a 1.271.308 personas en condiciones de nuevo ingreso La Asociación Dominicana de Rehabilitación quedó inaugurada en el año 1963 por Mary Pérez Marrancini fundadora y presidenta Advitam con el objetivo de proporcionar el más eficiente servicio de rehabilitación para la atención integral a las personas con discapacidad física o intelectual sin importar su condición socioeconómica Actualmente es presidida por Celso Marrancini y cuenta con unos 35 centros en todo el país que no se encuentren en un extremo mäntario que no